Voy a hablar sobre las palabras de afirmación. Hay un hombre que se llama Gary Chapman. Él es un consejero de matrimonios. Eso es lo que él hace como su trabajo. En la Biblia hay un ministerio de cinco. Hay cinco puestos. El pastor, el evangelista, el maestro, el profeta y el apóstol. Tienes cinco puestos. Cinco es el número de gracia. Y el Mr. Gary Chapman descubrió que hay cinco formas de expresar amor. Yo voy a hablar de dos de ellos hoy. Porque se puede poner un poco largo. Así que niños, voy a leer este versículo. Y pronto voy a explicar el primero. Y ya se pueden ir a la iglesia de niños. El primero es las palabras de afirmación. Yo examiné todo lo que hizo, lo que él estudió. Y descubrió que en mi casa, yo tengo todos los cinco. Todos los cinco. Me vuelve loco. Todos los cinco. Lo que quiere decir. Que si tú amas a una cierta manera. Y la otra persona no habla tu idioma. Tú no sientes que tú eres amado o amada. Así que tenemos dos idiomas que están sucediendo ahora mismo. Por un momento niños, yo voy a hablar otro idioma. Y yo voy a mirar a mi intérprete. Y yo voy a hablar un amor. Y yo voy a hablar un amor. Y yo lo tomé como un idioma. Y yo lo hablé a ella. Ella no entiende. ¿Entienden? Pero yo la amo. Pero ella no entiende. Así que vamos a hablar de palabras de afirmación. Niños, esto es lo que quiere decir. La gente que tiene palabras de afirmación. Necesita muchas palabras buenas. Te ves linda. Me gusta cómo está tu pelo. Tú hueles rico. Me gustas. Me gusta estar alrededor de ti. Qué bonita sonrisa tienes. Ay, me haces falta. Oh, estoy enfermo sin ti. Ellos tienen palabras. Yo soy diferente. Mi esposa es palabras. De afirmación. Tú eres linda. Te amo tu vestido. Y el pintalabio es muy lindo. Y me gusta cómo arreglaste tu pelo. Tus zapatos están muy lindos. Ahora mismo, ella piensa que estoy burlándome de ella. Así que ella dice lo que sea. No me importa. Pero ella le gustan las palabras. Normalmente las personas que tienen palabras de afirmación. Ellos reciben lo opuesto. Porque se casan con alguien como yo. Que las palabras no significan nada. Porque los opuestos son los que se atraen. Palabras. Y palabras no significan nada. ¿Puedes imaginar nosotros tratando de hablar amor? Entonces vamos a leer el versículo. Y los niños ya se pueden ir a la iglesia de niños. Salmo 1.19. Versículos 103 y 104. Cuán dulces son a mí para dar tus palabras. Más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Ok niños, ya que tengan un día bueno en la iglesia de niños. Dios habla palabras de afirmación. Cada vez que tú lees en la palabra de Dios. ¿Qué yo acabo de decirle? La palabra. Le llamamos a nuestra Biblia. La palabra de Dios. Así que es una palabra de afirmación. Dios dice, te amo. Te amo. En Joel dice, te conocí en el vientre de tu mamá. Yo vi cómo te fueron formados. Yo escribí cada palabra de tu vida. Así que las personas de palabras. Aunque son opuestos a mí. Yo tengo que decirles palabras buenas para ellos. Ahora, hay un problema. Tú verás el mío. Eventualmente. Porque yo hablo palabras. A veces yo hablo palabras fuertes. Ahora, la Biblia dice. La palabra de Dios se puede usar para instruir, para enseñar, para rebuking, para corregir. Es la misma palabra. Las palabras de afirmación tienen algo negativo de ellos. Suas palabras son suficientes. Eso es todo. En mis años de ser consejero de matrimonio. Yo he descubierto que la persona que tiene las palabras de afirmación. Cuando la mujer dice. Él dijo que va a hacer esto. Y hacer lo otro. Y hacer lo otro. Pero él no hace nada. Pero la gente con palabras de afirmación contestan. Pero yo prometí que lo voy a hacer. ¿Entendieron? Para ellos esas palabras. Es algo que ya es hecho. Aunque no lo hagan. ¿Entienden? Estoy tratando de darle esto para que ustedes traten con la gente. La gente que son palabras de afirmación. Tú le dices algo bonito. Y ya hiciste su día. Ellos están muy felices. Y yo los conozco muy bien. Yo descubrí algo recientemente. Yo pensaba que las palabras de afirmación me molestaban mucho. Y yo descubrí que no es verdad. Porque me casé con una. Pero yo pensaba que ella era la única. Pero encontré que yo estoy bien con la gente de palabras de afirmación. Si son mujeres. Tengo un problema. Si son palabras de afirmación. Y son hombres. Porque son mi opuesto. Así que a veces tú te enfrentas a una persona. Que es tu opuesto. ¿Encuentras eso en la Biblia? ¿Sabes que hay una persona en la Biblia que Pablo no le gustó? ¿Por qué está en la Biblia? Pablo no le gustó a una de las personas con quien él trabajó. Se llama Marcos. ¿Escuchaste de Marcos? ¿Sabes a Mateo? Mateo, Marcos. Ese Marcos. Pablo no le gustaba a él. ¿Por qué? Eso no está bien, Pablo. Eso no está bien. Es que eran diferentes. Yo pienso que Pablo tenía mi lenguaje de amor. Y cuando lleguemos a mi lenguaje de amor, van a entenderlo mejor. No es mi lenguaje de amor hoy. Son palabras de afirmación. Yo pienso que Marcos era con palabras. Amaba con palabras. Él dice, yo no quiero ir allí. Es peligroso allí. No vamos allí. Así que él se fue con Barnabas. Vamos. Vamos a un vecindario malo. Vamos a otro lugar. Vamos a dejar Pablo tranquilo. Y Pablo quiere la acción. Por eso que el libro se llama Hechos. Ya lo entienden. Él le gusta los hechos. Así que el libro se llama Hechos. Vamos a hacerlo. No vamos a hablar de lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo. Mi esposa y yo hemos estado en muchos comités donde tenemos reuniones de lo que vamos a hacer. Y dejamos muchos comités después que no hicieron nada. Pero estaban felices después de su reunión. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Pero no lo hicieron la última vez. Sí, pero quizás lo vamos a hacer ahora. Quizás vamos a hacerlo. Pero ¿por qué estamos tomando reuniones? Es que hablamos diferentes idiomas. Y que las palabras de afirmación tienen que ser levantadas. Animadas. Cada día. Cada día. Porque el mundo le da palabras para derrumbarlos. Van a la escuela. No me gusta su pelo. ¿Y qué zapatos tienes? Niña, ese vestido no va con tu figura. Ellos reciben todo eso. Y llegan a la casa todo, todo derrumbado. Y después la mamá le dice ¿Por qué te ves tan fea? Tú tienes que arreglarse. Tú fuiste a la escuela así. Y tu maestra llamó. Tú no hiciste tu tarea. Entonces ellos lo derrumban. Y 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 después se ponen solos. Solos. Solo quieren estar solos. Tenemos una palabra clínica para esto. Se llama depresión. Solo por las palabras. Solo palabras. ¿Sabes ese dicho? Sticks and stones may break my bones. Just say the whole thing. But words will never hurt me. Es un dicho que dice que quizás los árboles y los palos me pegan, me duelen, pero las palabras nunca me van a doler. Pero eso es mentira. Las palabras sí duelen. Las palabras pueden hacer mucho, mucho efecto. Para generaciones. Yo vivo en Anniston, Alabama. Y yo tengo que bregar con muchas personas que sus antepasados eran esclavos. ¿Todavía están sufriendo por eso? Sí, todavía. La esclavitud no está aquí ahora. Obama es moreno. ¡Yay! Pero todavía están parados. Porque las palabras han sido mantenidas allí. Cuando estamos ministrando a las personas, van a tener que hablar los cinco idiomas. ¿Qué pasa cuando tú hablas cinco idiomas? Yo soy multilingüal. Yo hablo cuatro idiomas. ¿Cómo se llama cuando una persona habla cinco idiomas? Penta es cinco. Penta lingüal. No sé si es una palabra en español. Vamos a ser pentalingües. Y esa palabra no se sucede. Así que cuando vamos a ministrar a la persona y nos vemos, vamos a comenzar con palabras. Porque eso es simple. No me cuesta nada. Porque las palabras no hacen nada para mí. Así que no me cuesta nada. Hola, puedo orar por ti. Tú te ves muy linda. Pero yo usé las palabras. Sí, yo usé las palabras. Y si ella es palabras de afirmación. Sí, ora por mí, por favor. Yo lo necesito. Te están riendo, pero hay gente que son palabras de afirmación. Chris es difícil, ¿verdad? Porque Chris está casado con una. Palabras de afirmación. Las palabras incorrectas la ponen abajo, ¿verdad, Chris? Sí, lo hace. Así que cuando yo hablo con Lisa, hasta cuando tengo que decir algo negativo, yo voy a pescar. Yo tengo que guardar lo que sale de mi boca. Pero, ¿por qué? Porque las palabras tienen un efecto que es para siempre. Para siempre. Ella habló con un familiar. Y el familiar me describió a mí con una palabra bien fea, muy vulgar. Y todavía se quedó con ella. Cada vez que ella piensa de esa familia, ¿qué piensa ella? Esa palabra. ¿No piensas así? Sí. Las palabras tienen algo que más se mantiene. Así que cuando estamos bregando con personas, que las palabras es lo que ellos reconocen como amor, tiene que llenar su tanque. Tienes que llenar su tanque. Es como si vas al tanque de gasolina y no te quejes de cuánto cuesta. Porque yo hacía eso. Yo decía palabras y no tenía nada que... No sentía nada. Yo lo leía. Yo lo entendí. Y lo puse en práctica. Pero no me gustó. Porque para mí, tú tienes que merecer esas palabras. Pero el Señor no lo hace así, ¿verdad? Dios no espera que tú merezcas las cosas. Él te lo da gratis. Así que debemos nosotros hacer lo mismo. La Biblia dice en esta forma. Gratuitamente tú lo has recibido. Ahora tú tienes que dar gratis. Da esas palabras. Si eres casado o casada, yo quiero que pare y piense por un momento. Las palabras le hacen diferencia en tu pareja. Lisa dice que no. Yo puedo decir lo que yo quiero a Chris. Y él no le importa. Y él no se mueve por las palabras. ¿Sabes cuando Chris vino aquí? Chris was an atheist. Él no creía en Dios. Y yo estoy hablando palabras. Mejor yo debo darme por vencido. Él no habla palabras. Las palabras no le hacen nada a él. Yo me di cuenta lo que Chris es. Y después me sentí mal por Chris. Porque yo conocí a la familia de Chris. Y ellos quizás tienen alemán en su familia. Porque los alemanes son un poco diferentes. Ven aquí un momento. Ven aquí Jerry. Ven aquí Jerry. Ven aquí. Dime hola. Pon tu mano afuera. Pon tu mano afuera. Estos son los alemanes. Mucho gusto. Yo soy latino. No, you're German. Yo fui a abrazar. Me paró ahí. No touch. No, no se toca. No, no me toques. Quítate de mí. Ya, muy bien conocerte. Gracias. Yo creo que sus padres son alemanes. No creo, no sé, pero... Porque su idioma de amor no es la que voy a hablar ahora. Así que tienen que venir la semana que viene para ver cuál es el idioma de amor de Chris. Y por qué yo me sentí mal por él. Porque yo voy a hablar de mi hijo Elijah ahora. Ella es palabras de afirmación. Pero Elijah es tiempo de calidad. Ahora, si tú conoces a Elijah, Erika te puede decir, él hace sus turnos. Él no hace eso, ¿verdad, Donna? Elijah no comparte su tiempo. Él se dedica su tiempo a una persona a la vez. Él le da su total atención una persona a la vez. ¿Tú lo has visto hacerlo? ¿Tú lo has visto hacerlo? Ese Elijah. ¿Y sabe lo que él quiere? Una persona una persona que le dé atención de calidad. Tú lo he visto hacerlo. Y yo dije, este hombre, este consejero Gary Chapman, tú eres un loco. Tú has visto mi familia. Así que Dios recibe tiempo de calidad. En el Viejo Testamento, el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 3, Dios venía en la madrugada, cada día, y se tomaba tiempo de calidad con Adán. Pero yo no sabía esto de Elijah. Yo le peleaba mucho y le peleaba y siempre, niño, ¿Por qué quieres hacer amigos con todos? Tú no necesitas a todos. Tú no necesitas uno o dos buenos amigos. Tú vas de una persona a la otra persona a la otra persona a la otra persona. Tú necesitas que cerrar eso. Había un domingo que las niñas estaban peleando. ¿Recuerdas ese domingo? ¿Recuerdas ese domingo? Fue así. No, él me quiere a mí. No, él no te gusta a ti, él me quiere a mí. No, él no le gusta a ninguna de ustedes. Él me quiere a mí. Y yo fui a la casa. Yo dije, niño, tienes que coger una. 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 Solo una. No dos. No tres. No cuatro. No cinco. Una. Solo una. Y yo no sabía o yo no entendí bien que él solo estaba hablando su idioma de amor. Él estaba haciendo lo que él sabe lo que él sabe lo que él estaba enseñando su amor a esta persona y a esta persona y a esta persona. Y para mí, yo pensaba que él iba a ser un árbol que va de flor a flor. él era una avispa que iba en flor a flor. Eso es lo que yo pensaba. Pero eso no es lo que él estaba haciendo. Él estaba tomando tiempo de calidad. Ahora, tú entiendes esto mejor cuando tú lo ves cuando está con los niñitos chiquitos. ¿Tú no piensas que él toma tiempo de calidad con los niños con los niños chiquitos? Él juega con uno a la vez. y tú vas muy rápido. Me tienes que pegar aquí. Y yo me digo, ¿qué pasa con este niño? Él atrae a todos. Es como que todos quieren estar alrededor de Elijah. Tenemos una jovencita que vino. Ella está trabajando con Jennifer. Y yo dije, ¿qué le pasa a este niño? Él no ni se ve bien. Es que es el tiempo de calidad que él está buscando. Él quiere pasar ese tiempo con todos. Yo una vez lo vi con Steve. Y él le da mucha atención a Steve. Si tú lo ves alrededor de Steve, él está enfocado en Steve. Hasta a los adultos. Así que hay personas que son así. Y hay gente como yo no entienden eso. Dios quiere pasar tiempo de calidad contigo. Él no quiere que tú solamente escuche de Él. Él quiere que tú sepas de Él. Pablo, Pablo cuando era Saulo, él se reunió con Dios. Y Dios lo cambió. Dios tuvo un momento con Él. Y tuvo dos efectos. Hablamos del próximo idioma de amor la semana que viene. Pero el primero era tomándose tiempo con Él. Cuando estás orando, es tiempo de calidad. No es estoy manejando. o mira, tengo tiempo aquí. Eso no es tiempo de calidad. Eso es lo que sobra. Muchos de nosotros le damos a Dios lo que sobra. le damos a orar. Señor, gracias por dejarme levantar. Amén. Eso no es tiempo de calidad. Si tú tienes que pagar por esa oración, ¿cuánto tú pagaría por esa oración? Eso no es calidad. Dios quiere tener tiempo con nosotros. Hay tiempo que Dios me levanta. Yo me acostumbré. ¿Qué quieres decir, Dios? Y un día me levantó y yo dije, Dios, ¿qué tú quieres que yo sepa? Y Dios dice, no, es tu turno. Él nunca me hizo eso. Espera, Dios, tú me levantaste a mí para que yo hable contigo. Espera, ¿no hablo contigo todo el tiempo? ¿Por qué tú me levantas para que yo pueda hablar contigo? Yo soy humano. Yo necesito dormir. ¿no puedes esperar hasta que yo me levanto? No, yo quiero tu atención total mientras tú tomas tiempo conmigo. Yo no quiero interrumpciones de tu esposa. Yo no quiero interrumpciones de tus niños. Yo no quiero interrumpciones de tu escuela. Yo no quiero interrumpciones de tu gente de la iglesia. Yo quiero tiempo solo conmigo. ¿Tú crees que Dios le gusta la calidad? Yo tuve un examen esta semana. Yo quería probar mi teoría. Y yo le dije a alguien que haga algo. Y la persona lo hizo y no quería hacerlo. Y tenía el mismo efecto que yo dije que iba a suceder. Así que el señor Chapman está correcto. Tiempo de calidad es que otra persona tengan tiempo de calidad con nosotros. Así que eso es lo que Elijah hace. Él le da amor. Él da amor. Él da amor. Él da amor. Él da amor. ¿Y quién le da amor a él de nuevo? ¿Se dan cuenta que es solamente de un lado? Y yo veo Elijah en su cuarto. Hijo, ¿por qué estás en tu cuarto? Ven con la familia. Ven con nosotros. Elijah no quiere tomar tiempo con nosotros. Él no quiere tomar tiempo con nosotros. Elijah, ven conmigo ahora. Estoy en mi camino, Padre. ¿Ya se dan cuenta? Él no quiere el nosotros. Eso no es calidad para él. Eso es cantidad. Él quiere que tomen tiempo con él. Él tomó tiempo contigo. ¿Tú tienes un esposo así? ¿O eres la esposa que es así? Él siempre tan ocupado. Él nunca tiene tiempo para mí. Él llega a la casa y se va a dormir. al momento que yo comienzo a hablar con comienza a dormir. Tú quizás eres tiempo de calidad. ¿Cómo arreglas esto? ¿Alguien seen Pastor Erika con Elijah? ¿Has visto esos dos? Oh, they can talk for hours. They can. They can just stay right there. They can just and they are happy when they smile on the face. I spent time with somebody. And it's for real. It's not a joke. You have to see when I call Pastor Erika Pastor is calling you. Yes Pastor. Quality time. Oh, I can call Chris. Let me check my schedule. Let me see when I'm available. And then he never says yes. Chris never says yes. He always says maybe. Perhaps. Who knows. Possibly. I need a yes or no. And then sometimes I'm waiting. and waiting. And then Chris will say that's why I never say yes. Because I don't have to have people waiting for me. He's not quality time. Because if he was quality time, he'll be right there. Now Chris does answer. And when it's an emergency, he answers a lot quicker. but that's not his level of love. People make him tired. Don't they Chris? Don't try to give him quality time. He doesn't want it. If you don't speak to him, give him short words. Because he's not words of affirmation. don't tell them the whole story complete. give them nuggets. They're laughing. But here's why I'm telling you this. Sometimes you're speaking your language to someone else and they don't want to hear it. Because it's not their language. It's not what makes them and they don't understand it. My wife will give me all these bunch of words. You have to see the card she gave me. You're the best husband. I'm so glad to have met you. Why would my life be like without you? I appreciate the 20 years that we had together and I'm like okay what's at the bottom of the card? you know I know it's her love language. But it's not my word language. So when she's no longer looking you know what I do with my card. The trash. Because I'm not words. It doesn't mean anything to me. It means nothing to me. Now if she gets offended because I put my heart into that I'll keep the card. But she knows what the card means to me. Nothing. Now some of you are like that's offensive. I'm not trying to offend you. I'm trying to be real so you can understand if you are a word person the next person next to you doesn't love that way. So for that person it is empty. It has nothing in it. Completely and utterly empty. So opposite to try. We have some families that they'll have these conflicts and I can see them. You are words of affirmation words of affirmation and you're not. I have a pastor friend. He's words of affirmation. or when he preaches it is beautiful. He wants to make you cry. I mean the words are so fluid. They come out of his mouth so easily. And then when I met his wife I said you must really love being married to your husband. am to be married with your husband. And she looked at me and she said I'm acts of service. I'm service. vicio. Yo soy actos de servicio. He needs to go wash dishes. I don't care about those words. No me import esas palabras. Go wash the dishes. Ve and pásale vacuum la aspiradora. But his ministry is booming. Because he's words of affirmation. So he's giving them the words. You're loved. You're wanted. You're You're special. You're one of a kind. You're a masterpiece. Oh thank you. Thank you. I really needed that. Not me. I'm like I don't mean a thing to me. I'm just watching other people or just eat it up. See you're going to attract someone opposite to you. You will attract someone opposite to you. Did it blow anybody's mind yet? All right. Come here honey. Let me have that hand. Can you use the man for one OK. I need to cut no 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 just kind of lean lean to the side go ahead lean. Lean as as much as as you can. Keep leaning. You see she can not fall. You know why? Why I'm her opposite? Because I'm her opposite. I'm talking on her. When I start going to the side. Now I'm bigger so I can put all my weight. I I'm more I'm but I am putting a lot of weight. I'm putting a lot of weight. I'm putting a lot of weight. I cannot fall. I cannot fall. You know why? Why not? Because she's holding on me. Because she's holding on me. God allows us to have people that are opposite to us. Because the Bible says Iron Hierro El hierro Afila al hierro. That means that my wife and I rub on each other a lot. Mi esposa y yo nos 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 afilamos. Nos afilamos. We both get better. Los dos Nos ponemos mejor. Now imagine being a words of affirmation. And be the pastor's wife. Did you all hear the things that people say about my wife? Every time someone gets mad. Cada vez que alguien se enoja. They don't talk about me. They don't talk about me. They talk about her. They don't talk about her. I wish they would talk about me. Yo quisiera que hablan de mi. Hablan de mi. Words be nothing to me. Talk about me all day long. Call me all kind of names. Curse me out. I'm going to look at you and say I have four brothers. They already call me that. It's not a big deal. But they do it to my wife. And she's about words. So all you sisters in here. I need you to weekly. Quiero que cada semana. Fill my wife back up with words. And really mean it. Y que lo hagan de verdad. I mean weekly. Cada semana. Fill her back up again. Llénala por favor. Because she gets torn down. Porque ella la derrota. A lot. And then when it gets so bad. Y cuando se pone muy mal. I can't say anything. Yo no puedo decir nada. Porque ella ya está derrotada. Y la derrotan tanto. Busquen algo bueno de decir. You see Steve over there. Ven a Steve allí. Steve, raise your hand for all the people that don't know you. Steve is words of affirmation. Llénalo. 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 Gina, raise your hands so everybody can see you. Gina, levanta la mano. Gina is a words of affirmation. Gina también es Palabras de afirmación. Build her up. Llénala ella también. Llénala. Llénala. Gabby también. Gabby es palabras de afirmación. Llénala ella. Llénala. We see how we are as a family unit. We build each other up. We build each other up. Now you know that Erica is quality time. Plan some time of quality with her. Erica, would you like to go have some coffee with me? She will know what to do. Ella no sabe. Ella no va a saber qué va a hacer. Ella no va a saber qué hacer. And then it's funny. She can go with someone that doesn't speak a word of English. Ella puede ir con alguien que no hable inglés. As long as y'all spending time together. Pero están juntos ustedes. We had such a good time. Ay, no divertimos mucho. ¿Qué hablaron? Yo no sé de qué hablamos. She only speaks Spanish. Eso no habla español. Hablo poco. La tienen que ver en Panamá. Hay personas que dieron su tiempo. Le dieron a ella. La llenaron. Y la ven que ella viene. Y ella la agarra. Y la encamina a su estación. Y están hablando español. Y Erika está diciendo sí, sí, sí. Sí, sí. Y yo estoy como tú no entiendes qué estás diciendo. ¿Por qué tú dices sí? Yo sé decir sí. Sí, sí, sí. Spending time with her. Tiempo de calidad con ella. Erika hasta ahora ama a esas personas. Porque tomaron tiempo con ella. Y cuando ellos se van le dieron el mejor regalo. Fueron atrás del van. Cuando se iban toda la gente estaban cayéndole atrás en el van. ¿Tú sabes lo que ella acaba de hacer? Ella hizo esto. Eso fue hace tres años. ¿Ven? Es por real. Tienes personas que cuando hablan su idioma quieren estar alrededor de ellos. Dicemos esa palabra. Ellos me entienden. ¿Verdad, Lisa? Ellos me entienden. Vamos a hablar de Dona. Un poquito. Ella tiene el mismo idioma de amor de Lizzie. Y Leslie también. Y Jordan también. Y yo ya veo que Cela es como quiero saber qué es esto. ¿Ves? Si yo paso tiempo con ustedes yo ya averiguo como son ustedes y comienzo a hablar su idioma. Yo comienzo a hablar su idioma. Cada vez que yo veo a Steve yo trato de decir algo bueno de Steve. ¿Verdad, Steve? Ese es su idioma. Yo trato de hablar su idioma. Steve me abraza y me dice te amo, Pastor. Yo no le dije a él que yo lo amo. ¿Por qué él me dice que me ama? Porque yo estoy diciendo que lo amo. ¿Lo entienden? Así solo esos dos. Nos faltan tres más. Queremos ganar a los perdidos. Tenemos que comenzar a aprender cómo hablar su idioma. Tenemos que saber si esta persona toma tiempo. Hay una persona que le dijo a Kathleen por favor regresa. ¿Qué es su su amor es calidad? Su idioma de amor es calidad. Quiero que tú regreses que tome tiempo conmigo. ¿Cómo vamos a pasar tiempo con alguien cuando no vamos donde ellos están? Estamos esperando que lleguen al edificio. Ellos no van a entrar a este edificio. Ellos son raros. No, nosotros somos raros. Nosotros somos muy raros. ¿Habéis visto a sí mismos? Todos nosotros aquí somos raros. Para Alabama somos muy raros. Yo quiero que esta semana que tú comienzas a tratar de averiguar. Te voy a dar los primero es palabras de afirmación El segundo es calidad de tiempo El próximo es regalos El otro es tocar afección con tocar Y el último es acciones actos de servicio Son cinco Y no solo eso Trata de ver cuál es tu mamá Tu papá Tu hermana Tus hermanos Si tú activamente haces esto y estás casada tendrás una relación mejor Todas mis peleas que he tenido con mi esposa han sido de mí mi lenguaje de amor Todos 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 ¿Qué? Si yo recibo el idioma de amor correcto No van a pelear más 20 años 20 años de casado Todas las peleas tienen que ver con mi idioma de amor Porque no me sentí amado ¿Ya entienden esto? ¿Ya entienden mejor? Un poco más a poco Cuando conozcan a alguien Hablan palabras de afirmación primero Mientras están ahí con ellos Están tomando tiempo de calidad con ellos Ya hicieron dos ¿Lo entiendes? Noctov off 2